Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la niebla fue un ratito Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Si, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo por el mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien El normal no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo por el mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Mientras me curo del corazón Hoy salgo por el mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien Es normal, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mañana será más bonito Y mañana es delito No sentirse bien no sentirse bien ¡Gracias!